Antes, cuando me subía en un taxi y a veces me decían, ay, ¿usted es diputada? Y yo decía, sí, dice. Y estaba como orgullosa, ¿no? Ahora cuando coges un taxi en Madrid, ¿y dices, usted es diputada? Dice, sí. Y entonces el taxista no saca una metralleta porque no la tiene, ¿no? Y empieza a meternos a todos en el mismo saco y es horrible. Yo creo que lo que ha pasado en las dos últimas semanas es lamentable. Hay un dicho, una frase que dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones y nadie puede dudar de que el Ministerio y el Gobierno de Madrid tienen buenas intenciones y que nadie quiere que la gente se contagie ni que esto vaya mal. Pero el espectáculo ha sido absolutamente lamentable. Los ciudadanos de este país, cuando se nos encerra a todos, en islas como La Graciosa, que Carolina Darias y yo conocemos que nunca hubo un caso, que son casitas terreras y están separadas, no podían salir de su casita y paseaban, no hubo ningún caso. Y aguantaron los dos meses como campeones o en el hierro, o en los altos de Vilaflor o en las aldeas de Galicia. Porque estábamos todos unidos y porque la gente creía que estábamos haciendo lo posible. Y todos admitimos que ante un hecho desconocido se pudieran cometer errores. Pero ahora no podemos volver a cometer los mismos errores y, sobre todo, angustiar a la gente y no buscar soluciones. Yo y mi fuerza política hemos sido responsables. Les digo más. En Canarias nos echaron y gobierna el PSOE con Podemos. Y nosotros hemos cerrado filas allí. Ayer defendí yo al ministro Illa porque me cogió una persona de aquí y me dijo no, es que un filósofo no puede llevar la sanidad. En Canarias, Blas Trujillo, el consejero es abogado. Lo que pasa es que el político tiene que rodearse de expertos y de gente buena. Y en Canarias hicimos una cosa que no ha hecho el ministerio, no han hecho otras comunidades, que se creó un comité de expertos con nombres y apellidos, que los conocemos todos, Antonio Sierra, Amos García, Cabrera, que firman y dan la cara. Y los canarios sabemos cuándo se toman las decisiones. Y entonces están pasando cosas, señor ministro, que no son lógicas. Le empiezo por varias cosas porque aprovecho esto. Ustedes dicen toman la decisión porque Madrid no había actuado y yo que cojo aviones y no, se había dicho no puede salir nadie de Madrid a no ser que esté justificado y no puede entrar nadie en Madrid que no esté justificado. Pues yo llevo cuatro viajes y como soy tan cumplidora, mi papel de convocatoria del Congreso, mi certificado residente Canarias, tres viajes nadie me ha pedido por qué salía de Madrid, ni me ha preguntado ni por qué entraba en Madrid. Es absurdo. Te hacen guardar cola de dos metros para entrar en el avión, en el avión vamos petados, como dije el otro día, y llevo un mes hablando con el Ministerio de Fomento y se lo dije a usted, y no se ha sacado una orden que se prohíba comer en el avión. Y voy en el avión durante dos horas y media con la gente que saca el bocata, lo pone arriba, sin mascarilla, rodeada de ocho personas sin mascarilla durante dos horas y media. Y la gente entrando con mascarillas de válvula. Hablo con los comandantes del avión y me dicen, miren, la orden no está prohibido comer y el no dejar entrar en el avión corresponde a ello. Y ahora los que salimos de Canarias, miren, los canarios estuvimos tres meses, que no lo saben el resto de los diputados, que no podíamos viajar entre islas. Teníamos que justificar incluso si íbamos de una isla a otra. Y en Canarias teníamos que entrar y salir con un papel que justificara también durante tres meses como campeones, cosa que no sucedió en ninguna comunidad autónoma. Desde hace dos semanas, y se lo digo por entorno mío directo y del grupo mixto, tanto en Cataluña como en Madrid, no se están haciendo los PCR o los contactos directos. Ya no. A no ser que tenga síntomas. ¿Y sabe lo que se le dice a la gente, señor ministro? Que se guarde en cuarentena diez días. ¿Y sabe lo que pasa? Que con la cuarentena no te dan la baja laboral. ¿Y sabe lo que pasa? Pues que la gente no guarda la cuarentena porque tiene que comer. Y o resolvemos también el tema social en Madrid, en Cataluña y en Canarias, o la gente que es asintomática y que no le han hecho los PCR van a ir a trabajar porque tú no puedes llamar a tu jefe y decirle, no, es que tengo que guardar cuarentena, pero no me han hecho el PCR, ni hay papelito que me den. Hagamos eso. Le digo más cosas. Criterios. No, ustedes dicen quinientos, pero no han explicado a los españoles por qué fue quinientos. Por ejemplo, en Canarias estamos horrorizados con tener ochenta y seis, que nos ha puesto de ejemplo. En Canarias tenemos que tener cuarenta para poder abrir los mercados. Y Alemania se ha escandalizado porque tiene setenta por cien mil. Entonces, ¿por qué quinientos, cuatrocientos, cincuenta, doscientos? Estamos liando a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen una capacidad de sacrificio increíble. Pero tengamos conocimientos científicos, técnicos y pactemos eso. Y si hay bronca, la hacemos dentro del despacho. Y cuando salgamos, nos limitamos a decir, no estaba de acuerdo, pero al final se ha tomado esta decisión. Pero no. Al final dejamos la comunicación en mano de estrategas electorales y Iván Redondo y Miguel Ángel Rodríguez son los que están fijando la guerra en este país, las tensiones. Y desde luego no podemos seguir con esta dinámica. Vienen tiempos muy difíciles en los próximos meses. Les sigo con cosas. Marcos Leches, ¿sabe quién es? Un chico canario con el tema de las mascarillas no es para los sordos. Es para la gente a la que atienden los sordos. Y tenemos un problema en el sistema educativo, señora ministra de Educación, y en el sistema sanitario. No, estamos en eso. A ver cómo lo homologamos, las mascarillas transparentes. Eso es una prioridad. Son miles y miles de niños sordos. Son miles y miles de ciudadanos sordos que van a los centros de salud y los que tienen que tener esas mascarillas son los médicos, los sanitarios y los maestros. Pongámonos y hacemos. El señor Garzón, el de consumo, usted ministro de Sanidad, la ministra de Educación, resuélvan eso. Entonces, yo estoy intentando hacerles aportaciones. Y termino con una cosa que de verdad la ministra Carolina Dariya sabe lo importante que es. Estamos en Canarias pidiendo los PCR en origen y en destino. Es facilísimo montarlo. El coste no es problema porque estamos hablando de perder miles de millones, pero no solo eso, la empresaria de Canarias está dispuesta a financiar. Ustedes alegan que es Bruselas acuerdos con países. Eso es mentira. En Sicilia está desde agosto, en Cerdeña está, en Madeira está. Y resulta que puede venir alguien de Madrid y Barcelona, que hay una 100.000 por 100.000 habitantes contaminados y no viene el de Finlandia ni el de Noruega. Nos dedicamos a decirle a los países que vengan los turistas a Canarias que son jubilados, los ingleses y los alemanes, pero decimos que los del incerso no pueden ir a Canarias cuando las empresas adjudicatarias, termino ya, señor presidente, habían dicho que resolvían hoteles solos. Y está más seguro, un jubilado de Madrid en Tenerife o en Lagomera, ¿qué tal? ¿Y qué pasa? Que el jubilado de Madrid o Barcelona que tiene dinero puede ir a Canarias, pero el del incerso no puede ir. Entonces, lo que quiero decir, pongamos cabeza, rodémonos de equipo, hagamos las prioridades y van a tenernos con ustedes no solo a las fuerzas políticas sino a los ciudadanos de este país. En las materias económicas, en los tiempos que vienen que van a ser horrorosos. Y sobre todo, transparencia de las comunidades autónomas y buena, no solo buena voluntad, buena forma. Y si uno no quiere pelear, termino ya, si uno de los dos no quiere pelear, no hay pelea. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.